En Ciudad Delgado encontramos a una mujer a quien una enfermedad le troncó sus sueños desde temprana edad. Hoy, ya que es adulta, necesita de la ayuda de buenos corazones para salir adelante. Para muchos, caminar o correr es algo cotidiano, pero para Ana Maritza no es así. Con meses de nacida, la poliomielitis, una enfermedad que ataca la médula espiral, le impidió la movilidad en sus piernas. Esto ha generado una pesadilla para sus 55 años de vida. Cuando llegamos, los atendieron unos practicantes. Me sacaron el líquido de la columna y de las rodillas. Le dijeron a ella que yo iba a quedar parapelística, que ella no iba a poder moverme de ninguna manera, que yo iba a quedar como vegetal. Gracias a Dios, no, verdad. No fue así. Pero sí, ha sido dura mi vida. Con el paso del tiempo, la situación se ha tornado aún más dura para esa mujer. Sus rodillas sufren lo áspero del suelo y el sufrimiento es un pozo sin fondo. Ya no puedo estirar los pieses. Ya me duele todo. Ya se me hacen llagas y gateo bastante. Ya la piel ya no me soporta andar mucho tiempo gateando. Ya se me hace bien difícil. Y también que la gente también lo margina a uno. Porque a veces yo he ido a buscar trabajo y me dicen, ¿cómo va a trabajar usted? Si usted no está para trabajar. No puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Sí es gustante porque a veces tener hambre y no poder no tener. Vive de la caridad de una familia que le ha dado posada en su vivienda ubicada en la colonia El Carmen de Ciudad Delgado. La señora lo me ha dado por un tiempo, pero creo que muy pronto va a tener que desocuparla porque vienen los hijos de ella y tal vez por no sacarme no me dice, ya va, ya se va. Pero ella tiene sus hijos y necesita el espacio para ello. ¿Antes dónde vivía? Ella vivía allá en San Francisco. Ahí vivía con mi mamá y mi abuela. Pero ella ya falleció. Ella fallecieron y entonces se me ha hecho bien difícil el pagar un cuarto, no puedo. Esa mujer que ha visto sus sueños truncados pide ayuda. Ayudándome con un techo donde yo pueda estar, que pueda decir es mío, ya. Que no estar con la angustia de que me van a correr. Viviré en ropa con lo que Dios les ponga en su corazón, ¿verdad? Y con lo que ellos me puedan ayudar. Si desea colaborar con esta noble causa puede marcar al número 71890305. Con imágenes de Francisco Castillo, Mónica Linares Noticias, Cuatro Visión.